mi táctica es mirarte aprender como eres quererte como eres mi táctica es hablarte y escucharte construir con palabras un puente indestructible mi táctica es quedarme en tu recuerdo no sé como ni sé con qué pretexto pero quedarme en ti mi táctica es ser franco y saber que eres franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos mi estrategia es en cambio más profunda y más simple mi estrategia es que un día cualquiera no sé como ni sé con qué pretexto por fin me necesites